Música Para el Festival Raíces Bogotá Andina los aliados son muy importantes y además de hermosas empresas, personas que gestan sus proyectos tenemos un proyecto en especial que aporta al embellecimiento del festival y a la comodidad de los músicos, aquellos que hacen estos aretes, los collares, las manillas y los straps o las correas que utilizan los músicos de cuerda para colgar sus instrumentos Tenemos entonces a nuestro queridísimo Mateo Perea Gracias Director de Tejido Chacán, un emprendimiento muy interesante donde vincula sobrevivientes del conflicto Mateo, ¿cuánto tiempo lleva esta empresa? Gracias Sofía Sí, es un proyecto, es una empresa, sí, es un proyecto social Este proyecto lleva apenas un año Estamos ya por cumplir el año Empezamos a trabajar más o menos en junio del año pasado Sin embargo, fueron aproximadamente tres meses de capacitación y de diseño de la primera línea que sacamos ya para la venta Yo digo que la fecha del nacimiento del proyecto fue la caminata para la paz y por la vida que se realizó el primero de noviembre del año pasado protestando por el asesinato de líderes sociales y excombatientes en los territorios Entonces ahí se hizo una pequeña feria en la plaza de Bolívar y esa fue nuestra primera aparición en público Pero es muy interesante Mateo que, claro, usted hace su empresa, ¿cierto? Su lugar, su locación, piensa en los materiales, en los insumos ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser el diseño? ¿En qué momento se le ocurre vincular personas excombatientes, sobrevivientes de ese conflicto? Que es, primero, complejo encontrarlos Segundo, vincularlos a su empresa ¿Cómo hace este diseño empresarial? Sí Yo tejo hace 12 años Yo elaboro piezas artesanales hace aproximadamente 12 años Sin embargo, en la pandemia, el año pasado Me impactó mucho un artículo que yo leí sobre la reincorporación económica Digamos que hay tres tipos de reincorporación en este proceso Que es la reincorporación psicosocial, la reincorporación económica Y otra que se me escapa Y me impactó mucho que la reincorporación económica era el cuello de botella de este proceso Porque son personas que llevan trabajando para la guerra 20 años, 25 años, 30 años Y tienen que rehacer completamente su proyecto de vida al llegar a una ciudad Entonces, hay muchas empresas Hay una creencia en la sociedad Digamos que con alguna razón Porque son personas que han estado trabajando en las armas, en la guerra De que son peligrosos o de que no los contratan precisamente por eso Entonces, ahí es donde está fallando el proceso de reincorporación Ahí es donde se está quedando gran parte de esta gente Y ahí es donde están aprovechando también, digamos que la ilegalidad Para volver a cooptar este personal muy calificado para esas lamentables labores Entonces, yo creo que ahí es también donde la sociedad tiene que prestar el apoyo Y donde la sociedad tiene que recibir a esta gente que quiere cambiar una forma de ser Quiere rehacer completamente el proyecto de vida en el que llevan trabajando 20 años Y que quieren ya vivir en paz con su familia, estabilizado sin tener que correr De nadie ni llevar sobre sus hombros el peso de la guerra Es que definitivamente sin trabajo, ¿cómo se hace paz? Exactamente Si las empresas, los emprendimientos, los sectores ofrecen trabajo a estas personas Pues realmente estamos apoyando un proceso de paz Esa Esa es la misma posibilidad Mateo y su experiencia trabajando con ellos Ellos aprendiendo a tejer ese trabajo que es como de tanta detalle, tanta delicadeza Si, excelente, son excelentes como trabajadores Digamos que me ha ido muy bien Son personas muy disciplinadas Y también muy hábiles Porque lo que yo he encontrado es que todos ellos son artesanos natos Porque un campesino es un artesano nato ¿Por qué? Porque tiene que aprender a hacer nudos para amarrar el ganado Tiene que, es decir, tienen esas competencias ya muy desarrolladas Entonces ya es únicamente profundizar en una técnica y cambiarle los materiales Pero ellos son personas muy hábiles Y no solo para eso, sino para muchas otras cosas ¿Cómo podemos apoyar a Tejidos Chacana? ¿Y cómo podemos apoyar a esas personas, a su equipo de trabajo? ¿Podría también describirlo? ¿Quiénes son? ¿Qué eran? ¿Qué están haciendo? ¿Brevemente? Claro que sí Actualmente el equipo de trabajo de Tejidos Chacana somos cinco personas En este momento contamos con dos excombatientes reincorporados Firmantes del acuerdo de paz Uno que estaba preso en el momento de la firma del acuerdo Ya había cumplido 17 años de pena Ya estaba por salir Y otra persona que venía del Catatumbo Hay también una señora que es desplazada de los paramilitares de Zambrano Bolívar Y también hay una madre de un soldado que vive en Ciudad Bolívar Qué tremendo Bueno, ¿dónde lo podemos contactar, Mateo? Bueno, nosotros nos movemos básicamente por Instagram Arroba Tejidos Chacana Nos pueden apoyar difundiendo el trabajo que hacemos Y también comprando una de nuestras piezas Ya sea para regalar o para ustedes mismos Tejidos Chacana y su belleza, su color, su arte Gracias, Mateo, por de verdad engalanar este festival Raíces Bogotá Andina Y también aportar a esta sociedad, Colombia, que tanto la necesita Traemos paz a través de los tejidos Chacana Gracias, Sofía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!